Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso del duro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bendiciones hermanos en esta novena de preparación para la celebración del Día de la Palabra de Dios. Les saluda Jorge Orellana, coordinador de la ADP de la diócesis de Zacapa. Hoy es el sexto día y tenemos el tema Los primeros discípulos vengan y lo verán. Este tema será presentado por el Padre Mario Curni, párroco de la parroquia de la Santa Cruz, los Amates y Zabal. El Padre Mario Curni es originario de la isla de Gozo, Malta. Estudió Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca, España. Ven y lo verán. El discipulado en el Evangelio de Juan se diferencia un poco a lo de los sinópticos. Esto se nota en algunos encuentros que Jesús tiene con algunos personajes que ayudan a comprender más profundamente cuál es la perspectiva de Juan hacia los discípulos. El diálogo Joaquín Grilcam afirma que seguir a Jesús en el cuarto Evangelio se expresa en clave de creer como conocimiento de la persona de Jesús. Es decir, el que cree es aquel que conoce a Jesús. Ambos términos, creer y conocer, son conceptos muy próximos, como vemos en Juan capítulo 17, versículo 8. Y el contenido de ambos conceptos se determina de forma parecida. Se cree, se reconoce. Así que se trata de un entender acerca de la fe, de un comprender de la fe. Es un entendimiento sapiencial que abarca lo intelectual y lo emocional. El conocimiento del pastor al rebaño se corresponde con el conocimiento del padre al hijo, como vemos en Juan 10, versículo 14 a 15. Este conocimiento del Dios amor no se da por un esfuerzo meramente racional del hombre, sino más bien por la transformación de la persona que se produce cuando cambia su estilo de vida, trasladando de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Por lo tanto, ponerse a caminar tras de Jesús como conocimiento de Él es recibir el conocimiento del ser de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, Jesús se pone en contacto con sus primeros discípulos. Varios biblistas han notado la importancia de este texto en Juan en lo que se refiere al tema del discipulado. Algunos han llegado a referirse a este texto como un paradigma para el discípulo que cree y conoce a Jesús. Suponiendo que este sea el caso, puede resultar útil ver lo que Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, tiene que enseñarnos con respecto al discipulado. La escena se abre con Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, el Bautista llama la atención de sus discípulos hacia Jesús. Miren el Cordero de Dios. Al escuchar cómo el Bautista identificó a Jesús, dejan a Juan y siguen a Jesús. Y aquí tenemos la primera característica del discipulado. El discípulo es aquel que sigue a Jesús. El verbo seguir se usa en todo el Evangelio de Juan para denotar al discipulado. Los que siguen a Jesús no solo lo siguen físicamente, sino que siguen su forma de vida y sus enseñanzas. Al ver a estos dos discípulos siguiéndolo, Jesús se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan? Responden que quieren ver dónde se aloja. Jesús a su vez les dice que vengan y verán. Entonces los discípulos lo dejan todo, van con Jesús y permanecen con Él durante todo el día. Esta es la siguiente característica del discipulado, aquel que permanece con Jesús. El término permanecer se utiliza en la narrativa del llamado de permanecer físicamente con Jesús. A lo largo del curso del Evangelio, sin embargo, el término llegará a significar más que simplemente estar en la proximidad física de Jesús. Llegará a usarse para tener comunión permanente con Jesús y estar en unión vital con Él. El mismo término se usará con referencia a guardar las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. A continuación, Juan, el autor del Evangelio, identifica a uno de los discípulos que siguieron a Jesús, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano y decirle que en Jesús habían encontrado al Mesías. Luego, llevó a Simón a Jesús. Y esta es la tercera característica del discipulado, aquel que da testimonio de Jesús y jala a otros hacia él. Veremos que esto sucederá nuevamente en los versículos 45 al 46. Los discípulos de Jesús son aquellos que testifican públicamente de su persona y trabajan sin importar las consecuencias. Jesús entonces mira a Simón y anuncia que de ahora en adelante se amará Pedro. Al día siguiente, encontramos a Jesús dirigiéndose a Galilea, donde se enfrenta a Felipe y le pide que lo sigan. Esta es la cuarta característica del discipulado de Jesús, la iniciativa de Dios al llamar discípulos. Esto es algo que vemos en otras partes del Evangelio, como en el capítulo 6, versículo 70, donde Jesús llama a los doce. El llamado a convertirse en uno de los discípulos de Jesús comienza ante todo cuando Dios atrae a tales personas hacia él a través de la obra del Espíritu Santo. Felipe luego sale a buscar a Natanael y le testifica acerca de Jesús. Natanael se muestra al principio escéptico de que Felipe y los demás hubieran encontrado al Mesías. Sin embargo, después de conocer a Jesús y escuchar como lo vio sobrenaturalmente antes de conocerlo, se convence de que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús reconoce su nueva comprensión de su persona como indicativo de la fe de Natanael en él. Entonces aquí está la quinta característica del discipulado, aquel que cree en Jesús. La fe en Jesús como Hijo de Dios y Mesías es necesaria para la salvación, que en el Evangelio de Juan a veces se denomina como vida eterna. La narración termina con Jesús diciéndoles a estos cuatro discípulos que serán testigos de cosas aún mayores que su revelación a Natanael. Estas cosas mayores se refieren a ver la grandeza del Hijo del Hombre. Esta es la característica final del discipulado que se menciona en el capítulo 1, sin embargo, a medida que los discípulos progresan a través de la narración del Evangelio, están plagados de malentendidos acerca de Jesús, en particular la necesidad de su muerte y resurrección con respecto a su misión. No obstante, hay pistas esparcidas por todo el Evangelio de que los discípulos entenderían estas cosas después de que Jesús resucitara de entre los muertos. Así que su comprensión de la persona y el trabajo de Jesús creció con el tiempo. En otros lugares podemos presenciar el crecimiento espiritual, aparentemente inmediato de aquellos con quienes Jesús interactuó. Al final, ya sea que miremos a los doce o a los personajes individuales con los que interactuó Jesús, nos damos cuenta de que los discípulos de Jesús son aquellos que crecen en la fe y la comprensión de su persona, y trabajan con el tiempo a través de su relación con Él. Ojalá que como Iglesia del siglo XXI, logramos no solamente hablar de Jesús a la demás gente, no solamente acercarla hacia el bautismo y los demás sacramentos, sino más bien ayudarla a tener una experiencia viva de Jesús, a pasar el día con Él y llegar a conocerla más de cerca. El bautizado, si no es también discípulo, es como aquella pieza de madera que por el tiempo el comején la deja con sólo la cáscara, la parte de afuera, pero adentro está vacío. Que el Dío de la Palabra de Dios nos recuerda retomar el libro, en la Biblia, donde como aquella madera curada que resiste a cualquier termita o carcoma que la intenta acabar, también nosotros, fortalecidos con la Palabra de Dios, resistamos cualquier peligro que nos quiera arrebatar nuestra fe. ¿Cuántas veces siendo un niño perece? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí, Hoy empeño, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que a una madre no se cansa de esperar Que a una madre no se cansa de esperar Vívela, conócela, haz la parte de tu oración Es la Palabra de Vida Vívela desde tu corazón Vívela desde tu corazón